Polémica en torno a las intimidades más tórridas de Belén Esteban y su novio. Los asuntos de cama de Belén Esteban y Miguel Martos, en el centro de la polémica. Ya hace algún tiempo que Belén Esteban prefiere comentar de refilón su vida y centrarse en los demás que ahondar en sus asuntos más íntimos como venía haciendo hace un tiempo sin embargo, y a eso es a lo que se expone en un programa en el que se trata de averiguar hasta el más recóndito asunto de Alcova de los famosos a los que invitan, no ha podido evitar que alguno de los temas que van saliendo en este le salpiquen de alguna u otra forma, muy especialmente cuando se pone crítica e incisiva. Eso es lo que sucedía cuando en el último sábado Dilax la invitada de la noche, Yola Berrocal, ausente de la primera plana mediática durante mucho tiempo, empezó a revelar cómo fueron sus encuentros más íntimos con uno de los personajes que más están dando que hablar en este 2018 en el programa de corazón decano de la televisión española como es Gustavo González. Según esta, al menos en una ocasión, durante un encuentro íntimo con el paparazzi y colaborador de ese mismo espacio televisivo, llegó a mantener un encuentro subido de tono en el que le hizo algunas cosas sin entrar en detalles. Lo que por otro lado aseguró no debería escandalizar a nadie ya que es algo que entre las personas, que se atraen sucede a diario sin que haya nada de malo en ello. Fue entonces cuando Belén Esteban, que quería guerra, reveló que tenía constancia de que ésta le había hecho un apaño manual a su compañero. Revelación que dejaba descolocada a una Yola Berrocal que no tardaba en contraatacar tras asegurar que eso no debería escandalizar a nadie, ya que es algo que entre las personas, que se atraen sucede a diario sin que haya nada de malo en ello. Los asuntos íntimos de Belén Esteban y Miguel De hecho, con ganas de desenmascarar a la Belén Esteban más puritana, la invitada de la noche no dudó en contraatacar asegurando que eso mismo es lo que ella le hacía todos los días a su novio. Las caras de los presentes se convertían en un poema y la pregunta de si lo sabía de primera mano o se lo imaginaba al ser un acto normal entre novios empezaba a sobrevolar el plató y, sobre todo, las redes sociales en las que se comentaba el programa. Fue ahí cuando la de San Blas se quitó de en medio un ataque que si lo negaba casi quedaba peor que si lo acataba como cierto, respondiendo que ella le hacía a su chico lo que me da la gana. Como siempre, hay lugar para críticas más de uno se preguntaba qué había de lo que a él le diera la gana. Y es que Miguel seguro que también tiene mucho que decir en esos asuntos tan íntimos.